¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas Vaya jornada, tenemos Warriors Grizzlies y Celtics Bucks ¡Otra vez! ¡Espectacular! Estoy con muchas ganas ¿Sabéis que veré primero los Warriors? Ya lo sabéis, ¿para qué preguntas? Ya lo sabes que voy a ver los Warriors primero Segundo partido en Memphis, para mí es clave, lo tienen que ganar los Grizzlies Más que nada porque irse 2-0 a San Francisco me parece un suicidio O sea, me parece ya muy difícil de levantar Así que veremos si los Memphis lo consiguen sacar Y después volvemos a los Bucks contra los Celtics en Boston Segundo partido también, venga, va ¡Let's go! JJJ, JJJ, bang, bang, 3-0 Ahí está Bain, el robo Jammerin ¡Oh! Juguetón, le dejan tirar ¡Error! ¡Error! ¿Este costa? ¿Está mal? Vale A correr Curry, cinta Para Clay Splash Brothers, Jack Bang, ba-bang Ba-bang Curry, ¿has tirado con la mano? Ha hecho como el gesto de tirar con la mano, ¿no? JJJ, para Morán Otro más de 3 ¡Bang! 2 de Morán Curry Curry a bailar ¡Ah! 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 ¡Hostia! Uy, Guinness es su esquina ¡Hostia, qué piña, chaval! Morán, contraataque Buen pase para Clark ¿Cómo está jugando en el playoff Clark, eh? ¡Boh! Se está ganando contrato, eh Se está ganando contrato Full, para adentro No me va a fácil No me va a fácil acabar con la derecha Luchando, me gusta Me gusta, luchando Modo play-offs Curry de 3 20-17 Ya Para... Slow-mo, tíralo, hombre ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Más tengo Memphis Lo saben que tienen que ganar Lo saben, lo saben, ya A bailar A bailar Y a volar A bailar y a volar El cambio con Pull No le puede parar Contra todos La saca muy bien para JJJ JJJ de 3 Raymond luchando Pull de 3 Bang Que son pesados los morios, tío Les juegas bien y siguen ahí Mal pase ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El de la esquina? Perdona, ¿Quién es? Al igual te falla, chaval Pull Wiggins, para adentro ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué? ¿De dónde ha venido eso, bro? ¿Qué cojones? ¿Quién es? ¡Clark al suelo! ¡Hombre al suelo! Bain Tayo Jones Muy bien jugado Muy bien jugado Hostia, vaya mate No me lo esperaba el de Wiggins ¿Eh? Anderson Está muy solo, Beto Está muy solito Está muy solito Kuminga Fade away Steph Otra vez fade away, Curry Otra vez fade away A cuatro Otros puntitos Curry Ah, ah ¡Qué bien, Dreymon! ¡Qué bien leído, cabrón! ¡Qué madre de Kuminga! Me encanta Me encanta ¡Buen tapón! ¿Quién ha sido? No he visto Tres contra uno ¡A volar! ¡A volar! ¡Que despeja ese Morán! Kuminga Para adentro En one En one Es que ves, tío Me da la sensación Que están jugando mejor los Grizzlies Pero siguen ahí Los putos burrios, tío A dos Con debajo Es el triple animal Williams Triplazo Curry Split Contra los dos Jelly Mmm Mmm ¡Qué puto partidazo, chaval! Ya Morán Contra Klay Para adentro El reverso ¡Uh! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces ya? ¿Qué haces? No le dejes tirar Te lo he dicho en la primera parte Te ha avisado Wiggins Te ha avisado Te ha avisado ¿Cómo está Morán? Left elbow Gary Payton Impresionado Will not return Para adentro Green A 10 Buena distancia, eh Para Me da la sensación Que Poole puede parar a Morán Y Morán no puede parar a Poole Un poco más Que nadie puede parar a Morán Un poco en general Pero Ambos Sí, se defienden uno para uno Wiggins Tira al hombre Vale, bien Me parece bien también A 4 A 7 Se mantienen impartido Mal pase Tillman Muy bien Perfecto a la defensa Y perfecta a la finalización Estupendo Más 10 Memphis Curry Poole Extra Para Wiggins Esquinita Sí, señor Sí, señor La esquina La esquina de Wiggins Está a las 5 otra vez Tío, es que os lo digo Son unos pesados Curry para adentro La mejora con los años de Curry En la finalización Ya Morán Pero a ver, chavales Pero que lleva 3 con este 4 ¿No? 4 o 5 Lleva, tío ¿Qué estáis haciendo? 29 puntos por an Qué resistencia Está juguetón, eh Queda un cuarto aún Curry Curry también está juguetón Curry también está juguetón Jordan Poole ¿Cómo le gusta la de frenarse y volver? Gorrazo Gorrazo No, no pides que estaba cayendo Porque no estaba cayendo ¿Más 4 Warriors? ¿Qué? Tyve Jones M1 M1 ¿Pero cómo? ¿Más 4 Warriors? Clark Muy buena defensa Klay 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 para Kuminga Nos pega unos mates Con una facilidad, tío Más 3 Warriors Si se lleva en este De verdad que para mí It's over, eh Contra el Williams Wiggins Para adentro Por encima de Clark Buenísimo Ya Ya Morán Buena defensa Hostia, es que Se ha como medio desequilibrado Y se la ha pelado La ha metido igual El rebote Lo gana Williams Lo luchan Curry De 3 A tablero Bang Más 1 Warriors Curry Está muy solo El hombre Eso es una mala idea Familia Eso es una mala idea 25 puntos de Gary 25 puntos de Gary 8 rebotes Ya Hostia, qué bono Es como salta Y como finaliza Tío Mira, mira, mira Más 2 Warriors Pull para adentro Un poco sólido Un poco sólido ahí A la defensa Ya Morán Ya Morán Contra Clay contra Draymond Se la suda Se la suda Se la suda Todo a Morán Todo a Morán Este back Está loco Más 1 Memphis Curry Contra Morán Estoy disfrutando Como estoy disfrutando Tío Más 1 Warriors Ya Morán Contra Pull Por favor Por favor Dáselo No, no, no Ya, 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 ya La ha mandado al suelo No lo voy a parar Más 3 Memphis Curry para adentro Buen pase para Green A 1 40 segundos Polo para Memphis Ya Morán Contra Wiggins La bombita ¿Qué haces, tío? Morán Para evitar la falta Más 3 Memphis Y lo va a ganar Memphis Lo va a ganar Memphis Yo me alegro Por el bien de la serie Me alegro por el bien de la serie Me alegro por el bien de la serie ¿Es a Curry? ¿Le ha hecho algo a Harry? ¿Le ha hecho algo a Harry? ¿Cómo se pone esto, chaval? ¿Cómo se pone esto, tío? Qué seriote, tío Curry 27 Clay 12 20 Jordan Poole 16 Wiggins 6 Green con 10 rebotes 7 asistencias A Peyton se ha lesionado O sea, jugó a 3 minutos Pobre Kuminga 9 puntos Vamos a ver Vamos a ver los Los Grizzlies ¡No! ¡47! ¡No! ¡No me toques los cojones! ¡Ya! Claro, ha metido 12 tiros libres Por eso no me lo imaginaba Me imaginaba 35 Me imaginaba 35 Casi mete 50 pelos, tío Este enfermo Este loco Está loco 47 Ya morán 8 asistencias 8 rebotes 3 robots Tan solo 2 pérdidas Metiendo 47 puntos, tío 5 de 12 en triples Pero ¿por qué le siguen dejando tirar? Yo no entiendo 14 Williams Que ha estado muy bien Con 4 triples 10 Clark 12 Jackson ¿Brooks también se ha lesionado? Juego 3 minutos igual que Peyton Bain 5 puntos Ha estado flojo Bain, eh 7 tiros se ha tirado solo ¡Ay, serie! Yo, sinceramente, me da igual quién gane O sea, me da igual Pero lo que quiero es disfrutar de la serie Y esto es lo que tendría que pasar 1-1 Sexto se va para San Francisco A ver qué pasa ahí en San Francisco A ver qué pasa Familia, nada más Espero que os haya encantado este vídeo Si no estáis suscritos Suscribiros Muy importante Objetivo 100.000 Vamos a por ello Estamos casi en 86 Ya nos quedan 14.000 personas Si todos los que ven estos se suscriben Estaremos más cerca Nada más Deja tu like Si crees que no estás Activa esa campanita Para no perderse ningún vídeo Hoy nos vemos En la próxima ¡Chao, chao!